tal múdica, absolutamente tal múdica, que ya estamos mira, ahora sí, no nos agarraron ya estamos preparados así dos, tres, dos, tres, pero estábamos chismeando ahorita antes de entrar al aire, estábamos chismeando de la fil, de la fil de Guadalajara, cómo nos iba, y si era divertida, y si era todo esto y la verdad, Oscar tiene una hipótesis para explicar el éxito de la fil y mesurarlo de manera justa y objetiva, que no la podemos dejar pasar, señores, y vamos a hablar de otra cosa, ahorita hablamos de lo que vamos a hablar pero, de momento, oigan esto vale la pena, pues es que mira, a la fil acuden, a veces no sé, medio millón o un millón de visitantes, no sé cuántos pero por ahí andan las cifras, son altísimas las filas y filas de personas que entran y los cautores que vamos nos quedamos con la impresión de que la expo, que es el sitio donde se celebra la fil que es solamente para los escritores, para los libros es la feria de libros, la más grande de Latinoamérica, ya ves como la presunto ese sitio es tan grandote porque se usa también a la siguiente semana para una exposición de carros para una exposición de tractores y hay una feria que a mí me tocó por casualidad una vez a dos, tres semanas por alguna razón regresé a Guadalajara y estaba la feria de los vestidos y ajuares para novias ajá bueno pues era más divertida que la fil más concurrida que la fil ajá y me imagino que las ganancias eran mucho mayores por supuesto entonces llegué a una hipótesis extraña que hay más gente que se casa que gente que lee ajá sí eso es un hecho total y absoluto porque aparte llegan con porra o sea traen a las madrinas a la suegra a la mamá sí tienen que ajuarear a todas las damas de honor y y demás y ahí venden desde el velo hasta pues el arreglo completo para una boda así sale una ajuare pero fíjate que sí es cierto es más negocio yo no sé cuánto cuesta un vestido de novia digo nunca he usado uno quiero que claro no no tampoco he sido dama en ninguna en ninguna boda ni chambelán ni nada de esto nada nada no he sido nada de esto nada nada yo cuando no me podía defender tendría como cuatro años me vistieron de pajecito y entré a la iglesia levantándole el el velo a quien luego sería mi tía la cola del vestido de novia que quién sabe cuántos kilómetros medía porque yo era una pulga de unos 60 centímetros de altura ajá bueno pues ahí iba medio jaloneada por la novia porque tenía zancadas más amplias que las mías por supuesto ya no me acuerdo pero sí alguna vez me disfrazaron por mi parte de la juara y nunca fuiste paja de quinceañera perdón que entre en tachas no 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 ya para los 15 años yo era un un filósofo consumado amargado no me llevaba con la gente estaba en la secundaria 66 y era identificado por todos porque ahí se vestían el uniforme era de chícharo pantalón café y suéter verde pues parecía un arbolito y yo iba vestido de negro pese a los regallos pues estaba yo leyendo el conde de lo tremor en aquel tiempo entonces no ya no me pude prestar a nada de eso no pero fíjate que esa es una tradición que debemos de conservar ya nada más nos queda bueno antes teníamos dos tradiciones que nos mantenían unidas la patria los informes presidenciales los 15 años pero ahora como mandan el informe por escrito pues ya no no hay no hay sesión de aplausos besamanos ya toda esta parte tan bonita ya no 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 ya no la tenemos perdimos nuestra tradición y nos quedan los 15 años entonces yo creo que todavía ahí puede ser y hay una propensión al ridículo en esas fiestas maravillosa maravillosa una vez perdón que cuente una intimidad fuimos invitados en unos 15 años pues nosotros tendríamos 17 una cosa así y en el momento cumbre del baile la quinceañera se echaba su chachacha o su lo que sea su vals por favor su vals por favor su vals llegaba uno de los chambelanes y la levantaban así en vilo pero es idiotas la levantaron tan alto pegó contra el techo contra el techo o contra la araña de candiles no contra el techo le estrellaron estos malvados pobrecita pobrecita y en otra me tocó ver a una quinceañera que era como una tonina pero pues chiquita pues y en un momento dado corría la quinceañera y el chambelán la pescaba pero cuando vio venir a la animalona que cayó con todo y todo como búfalo como búfalo son horrendas o sea yo la verdad es que supiero que podemos perder esa tradición también pero bueno ya ni modo pero si la fila es rara no 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 pero nos ibas a encontrar también cuando entraste como rey a la fila la primera vez que fui a la fila ajá ahora estamos por la emisión número treinta y tantos no sé en qué número va porque ya perdí la cuenta pero la primera vez creo que era la segunda la tercera la cuarta era todavía de un dígito y pues yo no tenía la más remota experiencia era la primera vez que hacía un viaje fuera de la ciudad de México por escritor y por primera vez me había publicado en una editorial de Corosa me había lanzado nada menos que Joaquín Mortiz ya asociada con Planeta y yo llevaba mi libro de Ucronías justamente el que tenía la portada de mi autorretario que está aquí atrás y llegué a un hotelazo que en aquel entonces se llamaba el Holy de Gin ajá que quedaba no sobre la avenida donde está la fil sino en la paralela enfrente una avenida amplia y pues me dieron mi llave yo entré a mi cuarto así pues ese fue el que me asignaron abro la puerta y se abre una gran estancia entro me asomo busco la recámara no se veía una sala abro una primera puerta un despacho me asomo al ventanal de la de la sala que era una ventana de una esquina encontrada veía para un lado y para el otro había una gran terraza para sentarse ahí afuera con mesas con sombrilla y demás y finalmente encontré la recámara luego de muchas vueltas y la recámara tenía un cuarto contiguo donde había un jacuzzi pero no un mugre jacuzzi individual un jacuzzi faraón orgiástico sí pues dije por fin me tratan como me merezco claro 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 ya llegó me sentí me sentí muy llorondo y me quedé con la impresión de que era ya un escritor consagrado ajá pasó la noche dormí incómodo como en cualquier hotel por culpa de los ácaros que siempre no se hicieron los llevo en el cerebro en algún lado pero no me dejan en paz cuando duermo fuera de mi casa y a la mañana siguiente durante el desayuno comenté con el grupo de gente que había llegado de la editorial Planeta estaba ahí el jefe el jefe de todo el editor el jefe de compras el jefe de ventas el jefe de todo y cuando dije oigan que bonitos cuartos y describí describí lo que estoy platicando ahora y me acuerdo que el mero mero de las ventas de todo el grupo Planeta era un señor de apellido Honk y me dijo desgraciado te dieron mi cuarto en fin ya no me movieron de ahí porque no me querían romper el corazón y además yo me aferré al jacuzzi que lo había ensuciado que ya no le iba a servir te amarraste me amarré al jacuzzi esa fue mi primera impresión de la fiel de Guadalajara ya después me han traído del tingo al tango y hasta cuartos del centro ahí con baño compartido me ha tocado en una ocasión no es una feria muy divertida muy extraña muy muy extraña y es una feria muy muy pues muy perra para decirlo la verdad o sea fíjate ahorita platicábamos de eso yo siempre me he resistido a presentar libros en la fiel porque vamos solo he presentado uno si mal no recuerdo creo que fue Moctezuma la novela de Moctezuma la que presenté en la fiel pero no importa pero todos los demás nunca he presentado de otros eso sí a mí me invitan a presentar otro y yo he cantado y me da terror presentar porque es una es una competencia sumamente desigual no es terrible hay una simultaneidad de de eventos y no hay manera no no y luego ponen unos que hasta tú quisieras bajarte o sea no por supuesto mejor vamos a ver la de abajo está mejor que esta pero se ve mal pero es que mira la distribución está muy bien marcada los salones y gigantescos de la entrada con aforos para no sé mil dos mil tres mil personas que son gigantescos esos se los dan a los premios Nobel sí o o o a los autores que en una semana venden un millón de ejemplares instantáneos así este estilo Stephen King ajá y a la gente digamos decente la mandan a la parte de atrás a la parte de arriba allá donde se llaman los salones de negocios o algo así algo así algo así entonces pues salvo que de veras tengas fans muy 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 decididos claro cuentas con público yo he tenido suerte me dan un salón de 100 personas y si lo lleno pese a que simultáneamente está ahí la estrella claro así es que les tengo una enorme gratitud eso es una de las actitudes lo reconozco porque sé que son los del año anterior no esa parte es terrible y lo que comentábamos que también es terrible es la parte de prensa sí eso es una cosa pues esta tortura llamada carrusel ajá que consiste en sentar a cuatro o cinco autores en en el lobby del hotel o en el en el restaurante del hotel en algún lugar sientan a cuatro autores y llegan cuatro periodistas y se sientan primero uno y luego se van con el otro y luego se van con el otro y luego se van con el otro y les dan media hora por cabeza y luego llegan los cuatro y se vuelven a hacer las pues los carruseles claro y te tienen ahí de las nueve de la mañana a las tres de la tarde y luego de las cinco a las nueve de la noche claro y respondiendo las mismas preguntas claro pero lo mejor no es eso es que dicen ¿y por qué el escritor es tan jetón? pues es que ahí es donde reinventamos las obras que hemos escrito porque claro después de platicarlas cien veces ya uno ya hasta se la sabe y le dan ganas de empezar a componer claro ¡vámonos Recio! ¡vámonos Recio! ¡vámonos Recio! es una cosa terrible pero fíjate que a mí en las ferias ahorita me acordaba a mí la mejor feria que he tenido en toda mi vida fue con Pancho Hinojosa ¡ajá! llegamos a Saltillo allá a Coahuila y pues todo pitaba muy bien nos fueron a recibir los del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes o algo por el estilo o el Instituto para la Cultura y las Artes de Coahuila da igual como se llamaba y nos llevaron a una estación de radio dimos una entrevista absolutamente genial después de una entrevista genial nos llevaron a un periódico a que nos entrevistaran y de nueva cuenta iba todo muy bien luego dice pues los vamos a llevar a comer algo que nunca has comido cuando te dicen eso sí te da miedo o sea porque la madre ¿qué me van a servir? bueno ustedes han comido una discada no pues jamás pues la la trinche discada era un disco de 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 un tractor ajá puesto sobre la lumbre y echaban un carne chile cebollas y tocino era un alambre pues un alambre normal y todo pintaba pues pues espléndidamente bien así maravillosa era la la feria yo dije así deberían de ser todas total no hacemos presentación y aquí nos quedamos pues no había presentación pues llegamos ahí al lugar todavía no tenía no la hacían en el museo del desierto no la hacían en el estacionamiento del museo de las aves porque no lo creas hay un museo de las aves ahí en Saltillo el del desierto sí lo conozco ese sí ahí alguna vez se ha dado una presentación o algo sí y ahí está era el principio de la feria entonces pues llegamos Pancho y yo y llegamos por atrás del escenario por las nalguitas del escenario y nos dice la encargada del del changarro pues miren aquí le gusta mucho a la gente aplaudir a mí me encanta que me aplaudan entonces ya estamos si es por eso el problema está resuelto no 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 se sienta mal a mí me encanta que me aplaudan y Pancho que es bastante más mesurado y dice bueno pues ahorita cuando yo los nombro al primero de ustedes no sube lo vuelvo a nombrar y no sube y a la tercera vez sube para que ya hayan aplaudido lo suficiente ah bueno ya listos órale ya quien va primero tú o yo y Pancho y no que es bastante más abusado que yo dijo no pues vas tú pues ahí voy entonces me paro en la escalera y con ustedes damas y caballeros los rolling stones casi y segunda vez tercera vez y yo subo y que bárbaro esto no vale lo que el jacuzzi de Oscar a Oscar no lo aplaudieron no no así así no me han tratado nunca no 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 unos aplausos sensacionales pues me eché mi rollo perfecto todo iba y pronto me en la feria termino mi rollo le digo pues vamos a platicar se va a preguntar todo levanta la mano un señor oiga usted canta pues no no señor lamentablemente no canto bueno sí pero pero lo hago tan mal que prefiero no hacerlo en público está bueno está bueno oiga usted sale en la radio no si si salgo en la radio pues de cuando en cuando está bueno oiga usted sale en la tele no si a veces oiga usted es actor no bueno pues órale fin de las preguntas esas fueron las preguntas que me hicieron después de haber hablado hay veces hay veces terribles pero es que el final es peor a ver qué pasó más y entonces dice la 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 de la la cosa de la cultura y en saltillo pues pasen por favor a que les firmen pues tú piensas en tu cabeza loca que vas a firmar un ejemplar de un libro aunque no sea el tuyo pues yo he llegado a firmar los libros más extraños que te hayas imaginado pues no firme pelotas de béisbol no me digas si pues mira panzón sale en la tele no es cantante no es tenías que tenías que ser tenías que ser beisbolista yo Valenzuela no no porque si me hubieran reconocido yo creo que andaba a haber pensado que era un beisbolista y de quinta una buena cantidad de pelotas de béisbol y bajé y cuando vi a Pancho yo le dije no tienes un esto es la maravilla y Pancho Inocosa inocentemente avanzó subió exacto y ha de haber pasado la misma porque yo le pregunté es que que había firmado y no me quiso contestar ahora lo que no sé es porque a Pancho si le dieron o no pelotas porque ya ves que es muy delgado él si entonces no la da de béisbolista no lo sé ese ha sido de los de los momentos más extraños que he tenido así en una en una feria de libros y yo creo que para mí es el más raro mira tiene sus sus ratos agradables y y un montón de trabajo es extenuante irse una semana a uno de estos lugares a Monterrey a Guadalajara a León a todas partes a Saltillo es de veras si una una tunda más que una tanda es una tunda es una tunda sí es una tunda verdaderamente grande y hay otras que son me ha ido muy bien y han sido muy gratas muy gratas pero como la de Saltillo ninguna es sí quiero que quede claro la vara de Saltillo es muy alta para que llegue la fila o llegue cualquier otra no 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 nunca había firmado pelotas piruino y a ti cuál es la peor que te ha pasado a ver ya fuera cariño alguna de esas extrañas pues mira donde donde me suele ir muy bien es en la feria del zúcar ajá la carpa en la que normalmente participo es en la en la de la brigada paralela en libertad ajá y suele ser gigantesquísima y en algún momento se me ocurrió que en lugar de ir a presentar un libro o dar una plática sería bueno armar un debate ajá entonces lo platiqué con Paco y con Paloma y les pareció muy bien la idea y decidimos que la primera el primer debate que se iba a organizar era si Carlos Marx seguía siendo un filósofo actual o ya no y entonces invitaron como rival a Enrique Dussel entonces nos dimos tan buen agarrón con un aforo pero multitudinario en la carta cerca de dos mil personas y se apeñuzcaron además a los alrededores y y tuvimos que repetir el número hubo segunda parte ¿a poco? como le llaman ahora esto lo hicimos un sábado y al domingo siguiente la segunda parte y nos volvimos a echar ahí un round esa fue una vez muy intensa y y justo con esa con ese criterio la al año siguiente se se me ocurrió todavía una cosa mejor a ver ¿cómo es el más allá? yo doy mi versión atea y que alguien religioso de adeveras dé su propia versión y entonces invitaron al padre Solalinde ¡ah! es un es un tipo entrañable a mí me cayó verdaderamente bien y y aunque a veces cuando estoy en debate soy medio agresivo no sé si su santidad o más bien su nobleza de postura política hizo que yo me portara también a la altura decorosamente y más que debate una conversación muy bonita sobre el más allá eso está bonito esa vez fue encantadora es de las veces que he podido platicar en público de pues de cuestiones de la escatología como se llama rigurosamente las versiones del más allá y con alguien que no se no se mostró dogmático ni nada un poco como que explicaba su punto de vista y en el fondo estábamos de acuerdo porque los dos coincidíamos en que era más importante vivir bien en el más acá claro estás segura de los bonitos recuerdos que tengo fíjate a mí me tocó uno muy raro pero muy agradable también me tocó una un debate con la roña no sé si te acuerdas de esta sí la conozco la que hace exacto yo estoy fotografiado con ella porque fue al programa de tele con Fernando Rivera Calderón ajá la María Félix Marca Libre Marca Libre bueno entonces era el tipo más inteligente por cierto es brillantísimo es brillantísimo brillantísimo estaba el vocero del arzobispado ajá y tu servilleta mira nomás qué trío qué bárbaro y y vamos a platicar sobre el acto de ensabanarse ajá la verdad es que también la pasamos requete bien o sea no 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 brincos diera de veras la roña es de un nivel de discusión insospechadamente bueno sí y rápido ingenioso y muy bien articulado muy bien articulado sí Darío yo lo he visto incluso en espectáculos he ido a verlo porque me divierte me parece un cuate genial genial y el arzobispado no era ningún ninguna cosa sí pero también me han tocado otras terribles nunca te conté cuando presenté el libro de la guadalupana no 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 perdón ahorita ya entramos al tema nada más te voy a contar la de la guadalupana ya ya entra ya entra al fin que ni está avisado el tema ni está avisado el tema estamos platicando de los horrores que le pueden pasar a uno en una presentación bueno pues un día cuando iban a canonizar a San Diego a Juan Diego pues una editorial decidió que eso era el momento de hacer negocios y entonces se pusieron de acuerdo con con la iglesia católica para hacer un librote de la guadalupana otro librote grandote de Juan Diego y uno chiquito de Juan Diego que era una iconografía Juan Dieguina con cachitos del Nican Mopowa y textos guadalupanos fin eso es ese era el proyecto ajá bueno pues entonces empiezan las negociaciones y mandan y viene del Vaticano como la avanzada del Papa que venía para esta cosa pues uno de los de finanzas de la iglesia de allá del Vaticano el padre no me acuerdo claro no importa digámosle el padre Corleone don Corleone llega no bueno pues yo estuve en las negociaciones yo veía las cuentas que hacía el padre Corleone y parecían muy buenas pero tú decías es que hay algo aquí que no me acuerdo a mí que me importa muchos euros de más no 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 estaba muy raro el asunto porque era que si entonces la curva de ventas va por acá y usted les mete por acá etcétera etcétera pasa total que bueno se van a la imprenta a los libros y ahí empezaron las desgracias que no pararon hasta el final la primera desgracia es que el editor veía en la pantalla de la compu la foto de la virgen y decía es que no me gusta cómo se ve y el diseñador el de la foto le decía es que le estás viendo con la luz de atrás para adelante no es como normalmente de adelante para atrás en reflejo acá ves una proyección y le estás viendo en tres colores como todas las teles rojo azul y verde hay que hacer un ¿cómo se llama? un cromalín para que más o menos tengamos la idea cómo sale claro pero todavía no estamos en eso y ya no había tiempo tampoco de cromalines no había tiempo de nada o sea se iba de imprenta y entonces dice no es que cámbiale el color no es que si le mueves no va a salir no no tú cámbiale el color se ve horrible etc total que el diseñador le cambia y le queda el color poca madre en la pantalla en la pantalla pero en la pantalla claro la realidad bueno se imprime el verde se imprime el libro y la Virgen de Guadalupe era marciana verde 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 qué barbaridad bueno total que bueno se corrigió ya sale a la venta y de pronto alguien dice pues es que se va a presentar el libro ah pues que a todo nada a mí me parece absolutamente sensacional y me dicen tú lo vas a presentar digo yo ¿por qué? pues yo 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 no 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 tengo vela en este entierro perdón yo 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 soy de la iglesia de Satán de Anton Levey yo 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 dije todo yo nada más estoy aquí como como editor sí yo nada más estoy aquí para ver de qué color pinta el verde de la Virgen pero de resto pues acabo metido en el brete digamos hay un lugar elegantísimo en San Ángel un salón 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 sensacional y llega el cardinal Norbert uchala con todo su suporte ¿no? su séquito su séquito no 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 pues entonces me dicen hay que salir a saludarlo yo decía bueno y de nueva cuenta y yo ¿por qué? pues yo nada más lo voy a presentar a mí ahí vamos a saludar y todos llegan y le besan la mano yo nada más miraba y me miraban todos los del editorial te toca y yo la verdad es que no 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 confío mucho de la jerarquía que le decía así que ya ves que les das el beso en la mano y luego quieren que les anden besando otras cosas entonces yo llegué me le acerqué y le dije que ole y después de un que ole me pide y entonces ya nos sentamos etcétera y empieza la presentación y bueno y aquí están con nosotros bueno ¿para qué se los presento? todos no conocen ya le dieron su beso en la mano mi cardenal arránquese como hilo de media ya presentaron y todo bueno el asunto no no es solo fue que me salvé de la besada de mano sino que ya a la hora de los farolazos ahí en la presentación vuelve a aparecer el padre Corleone y le digo ya padre no me lo voy a tomar la mano pero yo tengo la impresión de que algo raro hay en sus cuentos no yo no me toca a mí y digo pero hay algo ahí que no y usted donde aprendió a hacer cuentos ah me dices que antes de trabajar aquí en la iglesia yo era director de finanzas de la Ford Internacional pues sí resultado final se enchufaron al editorial se la enchufaron se la enchufaron completita completita pero vieron de pronto descubrieron que ni con la venta completa se podía no 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 tenían que haber vendido unos 700 millones de ejemplares de la virgen y unos 600 millones de Juan Diego y salían tablas qué barbaridad no no el tipo pero tú veías que sí estaba bien hecha la cuenta pero estaba muy rara no pues es que debe de haber sido un lince era un lince esa esa es la presentación creo que más rara que me ha tocado así que yo recuerdo que digas en la y otra también me tocó rara por una mujer sin calzones cómo cómo sí 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 estaba en la presentación de Irma Serrano no 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 quitado era una del público ah te acuerdas de la librería de Casa Lam sí cómo no ya inexistente donde eran las presentaciones tú te bajabas como un escaloncito y te sentabas y el público quedaba como esta altura sí bueno pues aquí arriba atrás de mí estaba una émula de la chara o no está un enbajo de sus tintos yo hablaba y discutía ya sabes yo me lucía echando rollo y esta de acá yo decía ¿por qué? ¿por qué la gente la tengo tan cautivada? estaba atrás de ti atrás de mí acá enseñando todo qué barbaridad pero nunca me había hecho el sentido tan buen orador sí los han tenido boquiabiertos boquiabiertos a todos claro yo salí hinchido de gloria y me dice Pati ¿te fijaste en fulana de Italia? pues cómo pues estaba atrás de mí pues no traía calzones qué barbaridad sí cayó ya no fui de Móstenes no 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 o sí fuiste de Móstenes pero antes de practicar con las piedritas ándale claro antes de las piedritas en realidad a nadie le importaba nada y aparte me acuerdo yo que estaba en esa presentación una discusión interesantísima con el padre Roqueñí quien era aquí en México el encargado del tribunal ¿cómo se llama? bueno lo que sustituyó a la Inquisición y era una discusión sobre la teología de la liberación y todas estas cosas interesantísima yo clavadísimo y esta mujer ahí enseñando la tarjeta de crédito qué barbaridad y robándome el espectáculo yo yo ya ya después de eso decidí nunca más ir a Casalama a presentar y dije aquí tienen costumbres muy raras para las presentaciones oye vámonos al tema vámonos al tema ya basta de locura dígate que si es es interesante lo que podemos platicar ahora sí vamos a hablar según convenimos hoy por la mañana sí de los libros que aunque ustedes no lo crean no fueron escritos por seres humanos o no serán escritos por seres humanos porque aquí yo no estoy seguro si ya existen o están por venir yo más bien soy de la segunda idea aunque han surgido por ahí un montón de chismes de que ya hay libros escritos por computador y estuve revisando pues un montón de cosas de informática y tengo la impresión de que todavía no está tan avanzada la inteligencia artificial como para redactarse un libro entero ajá y ahorita le entramos al asunto de los algoritmos y de las redes neuronales y este tipo de cosas para que para que se vea que ya mérito llegan pero creo que todavía no están al alcance hace unos días la idea me surgió y por eso te la propuse porque me llamó mucho la atención que hace cosa de una semana salió en todos los periódicos que habían en un teatro de Viena estrenado la décima sinfonía de Beethoven solamente había nueve yo me quedé hasta hace unos días yo me quedé nueve y parecía que estaba un poco malito Beethoven estaba malito y además había dejado un borrador con unas cuantas notas y un chelista que sabe de composición musical todo lo que tiene que ver con la música pero también sabe de informática armó un programa con un algoritmo al que le metió todas las instrucciones que competen al argonismo para poder por lo menos hacer el primer movimiento dura cosa de siete ocho minutos el primer movimiento bueno pero pero está compuesto a partir de las pautas musicales de las notas esquemáticas de Beethoven se hizo lo que es probable que pudiera haber hecho Beethoven lo lo escucharon un montón de críticos y las impresiones se levantaron fue que si sonaba como Beethoven aunque le faltaba un poquito el tono de la genialidad que había en cualquier lapso de música Beethoveniana pero me llamó mucho la atención y algo así puede ser que estemos aguardando en el campo de la literatura o en general de los libros de todo lo que se escribe porque no sé si tú estás más o menos al tanto de cómo funciona el algoritmo y estas cosas no cómo funciona la parte de atrás de las máquinas que todos manejamos te platico un poco para que para que nos hagamos una idea común cuando tú quieres enviar un mensaje desde tu computador a la otra si envías todo lo que el mensaje contiene se vuelve un archivo muy pesado entonces la primera cuestión que hay que hacer son algoritmos de compresión te lo explico con un ejemplo muy sencillo suponte tú que tú me quieres mandar una plana completa con puros ceros cero 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 llena la hoja completita de cabo a rabo y tú eso lo puedes resumir mandándome simplemente la instrucción Oscar llena la página de ceros o todos son ceros o todos toda esta página va a estar llena de ceros o va un cero y luego otro cero hasta que cumplan hasta que sean mil exacto el mensaje reducido es el algoritmo que permite abreviar porque encuentra la pauta la racionalidad del texto que me quieres enviar exacto en español hay muchas letras que son predecibles cuando siguen a una letra por ejemplo si tú pones la letra Q es casi necesario que luego venga la U ¿sí? pues la U no hay que mandarla siempre y cuando vaya después de la U exacto entonces los algoritmos de compresión son justamente los que buscan las redundancias las repeticiones lo que se puede decir de manera más abreviada y entonces se intercalan y solamente de hecho la información consiste en las cosas que son aleatorias en lo que no es esa instrucción en lo que no cabe en una instrucción porque es de tal arbitrariedad ajá por ejemplo es muy fácil mandarte el algoritmo de la serie de los números pares 2, 4, 6, 8 etcétera pero no te puedo mandar el algoritmo de pi 3, 14, 91, 52 ya se fregó la Francia porque es precisamente un número irracional justo eso pensé yo al principio de los libros hechos por inteligencia yo edité uno que se llamaba pi y nada más era pi pues yo tengo por ahí uno que no es el tuyo porque al menos está en inglés donde vienen los primeros 100 mil dígitos y alguna vez de ocioso he estado buscándole yo con mis pobres entenderas a ver si encuentro alguna razón alguna proporción pero no el libro tiene un montón de intentonas por encontrarle la racionalidad parece que no la hay no no la hay ahora no sé cuántos millones de cifras se han logrado sacar de dígitos y no la encuentran ni así no la encuentran pero el algoritmo pues tiene esta función son tú determinas el problema y metes los pasos que hay que dar para solamente mandar los pasos más las excepciones más las cosas eventuales lo comprimes lo envías y allá hay una cosa que descomprime o sea que lee tus instrucciones y recupera el documento completo cuando esto empezó se perdía mucha información cuando se enviaba y se descomprimía venían las cosas medio mal se ha llegado a un nivel avanzadísimo en que estos estos algoritmos comprimen al máximo y recuperan al 100% cuando descomprimen y esto ha permitido que entonces en espacios cada vez más pequeños aparte que físicamente los 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 aparatos estos se han vuelto más chiquitos se puede contener más información claro por eso las las revoluciones de un iPhone 5 un iPhone 6 un iPhone 7 justamente van haciendo que que tenga más capacidad claro y descomprima mejor hasta ahí es clarísimo hasta ahí vamos de acuerdo ahora qué pasa para poder redactar un texto porque esto simplemente de cómo se gana más espacio y más velocidad en los envíos de los archivos y en el manejo de los datos de una computadora pues es como el ABC ajá qué dificultades representa generar un discurso bueno en este caso muy pocas por lo menos teóricamente habría que hacer un algoritmo que contuviera las reglas de la gramática que contuviera el diccionario completo las reglas de la acentuación algo que es muy difícil que todavía no son capaces los 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 programas de procesadores de palabras aunque traen ya un corrector todavía no saben hacer un distingo entre aún como todavía y aún de hasta las palabras pueden hay algunas muy pocas que son digamos homófonas o de igual escritura tienen significados muy diferentes igual pasa con las preposiciones que no las entienden que no saben del régimen porque pues ya el avance más o menos están sentadas las bases y hay hubo una publicación en el 2019 o sea es lo más reciente que encontré en el que se dio a conocer de parte de una compañía ahorita te la digo una compañía que se llama OpenIA que es la que ha hecho los algoritmos para ganarle a los campeones de ajedrez y demás un un algoritmo que se llama GPT2 GPT2 ese ese algoritmo permite que si tú escribes una frase por ejemplo la mañana está gris y tengo hambre puede generar un texto siguiendo la historia que tú marcas ahí más o menos una cuartilla y lo más extraño del asunto es que resulta absolutamente consistente con tu frase inicial claro si tú le haces una pregunta te da una respuesta coherente porque además el algoritmo este la máquina está conectada a bancos de información que tienen nada menos que la freolera de un millón quinient no mil quinientos millones de parámetros para conectarte con redes sociales entonces hay una aplicación de esto en internet pero no tiene la potencia que te digo la suben para que la gente juegue y arme textos más o menos con trescientos mil parámetros pero esta que es la mera mera con la que están trabajando los investigadores tiene un millón y medio de parámetros y no lo meten según me explican porque pues imagínate el mal uso que harían de esto ah no por supuesto si escriben memes con noticias falsas con fake news imagínate meter una noticia falsa pero perfectamente documentada y bien articuladita y bien articuladita y además lo generas en unos cuantos segundos serían textos breves insisto ese es el nivel de avance en el que andamos y el algoritmo funciona en este tipo de cosas con algo que si es más o menos interesante y preocupante con unas cosas que se llaman redes neuronales ajá te lo pongo con un ejemplo muy sencillo porque esto es lo que permite que la computadora no solo saque lo que tú le metiste sino que sea capaz de aprender y entonces en algún momento luego de tanto aprendizaje sepa más que lo que le metiste claro o en otras palabras sepa más que tú te lo pongo con un ejemplo sencillo porque la parte de informática me resulta inenarrable imagínate que tú eres un estudiante que le dedica ocho horas al estudio previas a tu examen te presentas al examen luego de haber dormido solamente dos horas y obviamente obtienes una nota de calificación x la próxima vez decides mejor estudiar dos horas y dormir ocho y entonces ver la calificación que obtienes tú le metes estos datos a la máquina y la máquina hace dos redes con tal valor tal otra y se entrecruzan unas con otras y encuentra el promedio y cada vez que le metes más información combina más cosas y por porcentaje te va dando cuál sería el ideal de estudio junto con el ideal de sueño para obtener la más alta calificación entonces la decisión ya la puede llevar a cabo la máquina estoy poniendo un ejemplo muy menso no 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 pero está es clarísimo eso es lo importante las máquinas con estas cosas que son las redes neuronales o con otras cosas llamadas las cadenas de narco pueden empezar a generar ellas mismas y esto es lo espeluznante algoritmos que tú no serías capaz de generar claro después de un buen entrenamiento esto a mí me parece de verdad ya estar en la recta casi final de conseguir que no las las maravillas que hacen las computadoras actuales sino las maravillas que pueden llegar a ser las computadoras en un futuro no muy remoto yo no sé si sea una buena inversión escribir libros no gastarse tanto en crear el algoritmo que imite tu estilo el mío el de Shakespeare para escribir una nueva tragedia shakesperiana no sé no sé si valiera la pena pero que se va a poder hacer mucho me temo que sí ahora dime dime porque fíjate en lo que tú dices estaba yo pensando en algo muy simple tú tienes un algoritmo de cosas regulares en un lugar de la mancha vivió un hidalgo etc para que funcione la novela tienes tú que agregarle el algoritmo que detecta la irregularidad sí leía mucho y se volvió chiflado sería complejísimo el asunto porque yo te estoy dando aquí nada más dos valores estudiar mucho y cuántas horas sacas estudiar mucho dormir poco te relaciona esas dos variables y luego veo cómo sale el resultado aquí tú tendrías que meter un montón de variables combinadas con el gusto que le provocara algún lector en las combinaciones esas para ir afinando respecto del gusto del lector cómo deben ir siendo redactadas las frases y eso te daría la calificación mientras más veces lo hicieras más aproximado a una media altísima llegaría el resultado es complejísimo pues y la inversión para para meterle ahí un algoritmo particularizado sería altísima por eso te digo que a lo mejor nos salvamos porque no hay tanta ganancia como inversión si la inversión es mucho más alta que la ganancia pero el problema de la tecnología es que cada vez la inversión es menos y la ganancia es más si hay un algoritmo que termina por descartar las combinaciones incoherentes de las palabras en castellano y solamente admite las combinaciones coherentes y luego la nutres con las figuras retóricas y luego le metes giros estilísticos de varios autores muy muy buenos pues haces algo equivalente a lo que hicieron en ajedrez combinando un montón de estilos de juego de los campeones del ajedrez y ahora la maldita máquina no hay quien le gane ya no hay quien le gane cada que juega aunque sea enfrentada con un campeón maravilloso en cuanto el jugador saca su su apuesta la máquina aprende inmediatamente lo que el otro hizo y va brincando por encima de él exacto mira te lo comento de otra forma tú sabes cómo salir de un laberinto no perdón no 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 he tenido esa bonita experiencia agarras un gis y te lo bueno no un gis el gis de Ariadna anda en los cultos agarras el gis de Ariadna que nunca sacaba y te recargas a la pared de la derecha o de la izquierda la que tú prefieras te vas pintando la raya sin despegarte de la pared si llegas a un punto en el que te vuelves a encontrar con la línea que has dibujado entonces te cambias a la pared de enfrente y te vas ahora por toda la derecha de esa manera recorres necesariamente todo el laberinto y terminas a fuerzas encontrando la salida esto es lo que llaman en matemáticas una investigación a profundidad o sea es recorrer todas las combinaciones habidas y por haber y claro si recorres todo el laberinto pues encuentras la salida es como a lo bruto las computadoras antes de estos algoritmos de redes neuronales hacían revisiones exhaustivas a lo bruto una de estas que jugaba contigo al ajedrez revisaba todas las posibles respuestas que darte y elegía la mejor ahora sin necesidad de recorrerlas todas ya aprendió cuáles son las buenas y se tarda menos porque no hace investigaciones a lo bruto sino que empieza a volverse inteligente te digo que la cosa de la informática está verdaderamente interesante eso sería pero fíjate que bonito podríamos ya no tener literatos ni directores de cine ni músicos sino grandes programadores pues es que aquí es donde está la clave del asunto fíjate si te asomas a la historia de las máquinas desde las máquinas más simples por ejemplo una piedra amarrada un palo ahí lo que lo que obtienes como resultado es el incremento de la fuerza que tiene tu pobre mano comparada con un brazo más largo y el marrazo que da es mayor claro muchas de las máquinas vinieron a sustituirnos en cuestiones de fuerza esencialmente un hacha que te hace más fuerte es igual que un un tractor que que mueve más tierra que la que tú solito mueves con el azadón o una pala mecánica hay muchas máquinas que lo que resuelven es el problema de la fuerza para levantar los mismos kilos necesitabas antes 10 personas ahora para levantar más kilos con una sola basta claro revolución industrial si ya 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 está cuando haces ensamblajes estilo Ford de cadenas de producción en serie ahorita todavía hay trabajadores que se dedican al ensamblaje si todavía pero bien puedes automatizar claro entonces todo lo que tenga que ver con el empleo de la fuerza se puede hacer automatizadamente ajá qué cosas quedaban fuera la precisión que también ya se está se consigue se consigue quedan las cosas de criterio de especialistas los médicos los arquitectos los ingenieros estos no emplean la fuerza ajá emplean el conocimiento combinado para detectar problemas y darle solución ya hay máquinas que te diagnostican y hay un montón de programas en los que los arquitectos ya no tienen que andar haciendo dibujos con sus antiguos restiradores sino que le sale todo el equilibrio de la casa y toda la distribución de las cañerías el cableado salen perfectas los modelos que proyecta la máquina muchas de las profesiones que suponían gran erudición o gran conocimiento experiencia pues se me hace que también ahí somos reemplazados el ejemplo es la carpintería sí requiere una gran experiencia pero si metes un programa para hacer mesas en serie salen como chorizos de un lado entran los troncos y del otro lado salen hasta barnizadas sin la necesidad de operarios hay una franja muy pequeña de la actividad humana que es la toma de decisiones qué hacemos la pregunta qué hacemos quién te dará una mejor opinión alguien que tiene una ideología unos intereses personales un conocimiento finito o una máquina que tuviera todas las variables al máximo y encontrara el punto perfecto de decisión la máquina estamos en peligro de ser prescindibles ahora ahí hay un solo detalle que todavía no sé si me cuadra o no o es una defensa vana lo digo con el corazón en la mano va una defensa vana lo que funciona en algunos espacios como en el arte y en la artesanía en las artes populares también lo que funciona es algo interesantísimo si tú llegas a ver cualquier obra de arte popular en el fondo todas son iguales o sea todas las cajas de olina la que hace don Jacinto son iguales cambian colores cambian un poquito las grecas pero tienen un patrón muy fácilmente tienen un patrón muy fácilmente incluso identificable tú ves una pieza y dices este es de don fulano y este es de don perengano aunque las dos sean muy bien hechicitas lo que hace diferentes al arte popular a cada pieza es que aunque todas son iguales todas son distintas tienen algún algún movimiento que dependía del estado de ánimo de ese instante y le jaló más para acá la rayita exacto o resulta que le dio más sol y la linaza quedó más espesita o lo que tú quieras pero hay una pequeña variación incluso si esto lo llevamos al extremo es lo que permite el error y el error se vuelve valiosísimo yo no sé lo que sigue puede parecer un poco raro estaba yo pensando mientras tú comentabas todo esto en un contraejemplo que pudiera batirlo todo esto a ver a ver y se me ocurrió un caso donde no sé si existe esta posibilidad Rodin Rodin tiene el don de que todo está lleno de errores pero los errores son perfectos le atina y a en cambio en la mesa que metes por un lado el troco y por otro lado salen mesas todas salen perfectas perfectas maravillosas es más hasta podrías tú programarlas para que duraran más que lo que duran las otras total o cual cosa no sé de carpintería pero bueno en cambio la presencia del error es lo que nos hace humanos estoy de acuerdo contigo pero déjame déjame abogar por algo que no suscribo pero no más para que el juego jale ¿por qué demonios tenemos que progresar? o sea brincar sobre nuestros errores para corregirlos si llegamos a un nivel de perfección en el que no hace falta cambiar nada sí póngate por ejemplo lo bien gobernadas que están las abejas las hormigas que desde que en su proceso de evolutivo llegaron a una determinada estrategia de supervivencia ya no la cambiaron ¿no? si tú ves un panal aquí y un panal allá y un panal aquí ya salvo que sean africanas o italianas ahí sí cambia la cosa un poco pero de la misma especie y en el mismo hábitat son más o menos iguales se comportan igual no hay golpes de estado preparan a las abejas obreras a unas poquitas para reemplazar a la abeja reina cuando empiecen la nutren con fea real y ya que la otra ya no puede ponen a la sustituta no hay elecciones no hay campaña política no hay disturbios no hay sabotajes no hay nada de las fiestas que conocemos la sucesión reinal en el en el panal es perfecta no se la han pasado ensayando modelos de de organización política para nada la pregunta pues es ¿por qué si llegamos a un nivel sustentable equilibrado perfecto ¿para qué rebasarlo? o sea ¿para qué el maldito error? pero ahí creo que hay un problema técnico a ver el nivel perfecto y reemplazable excluye la decisión individual el único trinche problema es que Dios en vez de darle el libre albedrío al diablo que se le quemaban las habas por tenerlo nos lo dio a nosotros y con eso todavía no sé si salimos ganando o no no importa pero la capacidad de libertad te obliga a elegir la abeja no elige ah no claro no 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 la abeja hace lo que tiene que hacer y por eso aquello funciona también incluso cuando llega el momento de darse de catorrasos con un invasor pues salen algunas abejas que son buenas palas trompadas y lo enfrentan bastante bien o por lo menos hacen lo posible en cambio nosotros podemos elegir entre enfrentar huir pactar y aquí viene el problema delante de un ser humano las posibilidades de elegir son potencialmente infinitas me explico si yo dijera ahorita me voy a encerrar en este cuarto cierro la puerta y me voy a suicidar y digo bueno pero como yo soy muy racional me voy a suicidar de la mejor manera posible pues cuál es la mejor manera posible bueno ya sé voy a desconectar el enchufe de la computadora y me lo meto en la boca no pero qué tal no andes dando ideas y además malas malas sí porque luego dices no funciona bien eso no 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 pero qué tal que la no no es suficiente la descarga hay así entonces lo que voy a hacer es que me voy a hacer chis en el suelo me paro ahí en mis viados y pongo la electricidad no pero qué tal que nada más me retuerzo y quedo loco bueno entonces voy a romper un vidrio me corto una vena la femoral oye y tú sabes bien 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 dónde está la femoral o nada más eres teórico pues mire yo sé que está como por aquí en el muslo pero pues no 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 pues me la busco y no me la tiene no me la yo pues dice no entonces eso no conviene ya sé entonces vamos a hacer una cosa con el enchufe de allá y el enchufe de acá me meto uno en cada oreja y podría yo pasarme el resto de la vida valorando a lo bruto las posibilidades eficaces las posibilidades eficaces siempre podría encontrar una razón para desecharla es más si hubiera encontrado la mejor tal vez la desecharía también para agarrar una más bruta entonces el problema de esto es que tú podrías tener una obra literaria perfecta el poema maravilloso pero le faltaría esta cosa le faltaría esas indecisiones esa condena y no solo eso le faltaría algo todavía más que es un desplante humano lo que sigue es una pregunta un poco rara mucha gente y eso estoy seguro que lo haría cambiarían mil lectores de hoy por un lector dentro de cien años y cambiarían cinco millones de lectores de hoy por uno dentro de dos mil años sí el único problema es que eso es un desplante porque ya uno no vas a estar no te van a aplaudir no sé si me explico no no chiste yo moriré con la convicción de que mi destino es como el de Homero que es el que más gloria ha tenido por lo menos más rato claro pero cuando eso sucede eso te obliga a ir en busca de la obra perfecta y eso te obligaría a crear a tratar de crear una mejor no importa que te salga peor ese es otro asunto pero no no hay garantía de que la que sigue sea la buena pero no importa porque vas a intentar otra mejor y no importa que te salga peor digo hay escritores que nunca han aprendido a escribir una pues son feos no 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 y hay otros que se siguieron de largo y dejaron las buenas hasta cierta época y luego siguieron escribiendo y les habría valido callarse exacto pocos con la zorrez de Rulfo y no digo la zorrez en el sentido de piruja sino de zorro de viejo zorro si se supo donde donde poner el punto para que la obra fuera perfecta exacto y se paró y todo el tiempo decía que iba a escribir algo más pero el caso de Rulfo es una anomalía la montaña no los demás se siguen de filo en el realismo mágico tenemos algunos ejemplares de eso sobraría el 70% el 80% y por eso en esto en este seguir es este afán de lograrlo es decir es un sísifo feliz si mira yo estoy de acuerdo contigo pero déjame volver a meter ruido haciendo la verdad échale 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 tú échale yo 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 tú me haces un un planteamiento nuestras posibilidades casi son infinitas dices y luego me hablas de libre albedrío somos libres ahí están los fundamentos de tu de tu alocución exacto no da para más si revisáramos bien José Luis tu biografía tu trayectoria tus opciones no son infinitas no acuérdate lo que decía el bueno de Jean Paul Sartre el que elige pierde y ya tan adentrados en el túnel de la existencia tanto tú como yo muchas posibilidades han quedado atrás y ya no están a nuestro alcance si nuestras posibilidades están ya y aquí pareciera sigo citando a Sartre una una argumentación de mala fe ajá ya estoy con el peso de lo que he hecho con mi vida inclinado como un árbol hacia cierto lugar mis posibilidades ya están como predefinidas claro es más estoy instalado en una rutina que es mi modo de vida que me lleva precisamente de manera fatal ya a seguirle por ese rumbo ajá me faltan tres pasos ¿para dónde los voy a dar? allá las posibilidades infinitas mangos mangos ok va te agarro a los 20 años cuando estaba todavía no tanto perdido sí también estaban muy acotadas claro si hubieras nacido francés o estadounidense otro gallo nos cantara claro no 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 seguramente la historia hubiera sido absolutamente diferente si en lugar de tus papases hubieras tenido otros papases yo siempre he querido que mi papá sea López Portillo man no importa que me despreciaran los mexicanos de ver si ese es el punto estamos de estar yo mi papá debería ser López Portillo yo lo que me quiero decir es que siempre las opciones con las que podemos barajar en serio son son limitadas si no son tantas y luego el libre albedrío hay por ahí unas teorías verdaderamente detestables pero parece que certeras que están manejando la neuro la neurociencia actualmente con estudios del cerebro que sostienen la trágica idea de que la libertad y es más el mismo yo tu ser el yo mismo tu llamada alma en otros tiempos ajá no es más que una ilusión que te provoca el cerebro y que la libertad no es más que esa sensación que el cerebro te provoca para que tú creas que eres autónomo y que eres tú quien elige hay unos experimentos horrorosos te ponen delante un botón rojo y uno negro ajá y te van mostrando números non o par y entonces si es non apriete el botón rojo si es par el negro ajá bueno tú ves y en lo que ves tu cerebro procesa tu yo se da cuenta decides apretar el botón correcto ajá bueno eh con con una tomografía con contraste ajá y bien monitoreado tu cerebro resulta que siete segundos no una fracción de segundo siete segundos antes el investigador que te está analizando ya sabe lo que vas a hacer tu cerebro se adelanta a tu decisión ajá y luego piensas que tú tomaste la decisión y que lo hiciste porque quisiste obedecer si quieres hacer trampa no respondiendo correctamente el que te está monitoreando sabe siete segundos antes que vas a hacer trampa tú tomas la decisión en el último instante me burlo no me burlo ajá y siete segundos antes el maldito sabe que que tú vas a hacer lo que vas a hacer hay 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 experimentos de estos en la neurociencia que están poniendo en jaque brutal a la idea de libre albedrío ajá híjole hoy sí ando verdaderamente no hoy sí andas verdaderamente rudo pero es que el problema está así para que yo me creyera libre albedrío tuve que tener la idea de que dios y yo éramos incompatibles en el universo ahí están muy papín no no pero pero es un hecho porque si él estuviera pues habría destino y esto tendría un sentido etcétera entonces ya echarte a dios perdón es una lata vamos fue un esfuerzo sobrehumano sí sí no 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 es enchilame esta gorda pues o sea hay hay un libro bellísimo que podríamos recomendar ¿cuál cuál cuál? el de el desartre la obra de teatro que se llama el diablo violó en dios exacto allí está planteado este problema que está planteando José Luis exacto y entonces nos costó un trabajo bueno ya más o menos lo logramos por lo menos en papeles ya los papeles ya demuestran que el asunto va por acá y ahora resulta que una pinche máquina dicho técnicamente le tengo que dar en la torre para poder yo reivindicar y no lo peor no es que le tengo que dar en la torre una máquina sino que la pinche máquina es abusadísima y no solo es abusadísima se sabe todas las trampas es decir yo a esa máquina no le puedo no le puedo hacer una falacia porque me baja los calzones y enseña mi falacia si yo por lo tanto yo prefiero seguir siendo ignorante de las máquinas yo considero que son mis esclavas mis esclavas y como esclavas son me obedecen si alguna de estas toma una decisión que la toman desgraciadamente men diablo men diablo y el problema es que te vuelve a ganar y te vuelve a ganar con cualquier movimiento que hagas te pongo un ejemplo que creo que alguna vez lo platicábamos de aquí hubo un tiempo en que yo tuve que revisar algunos materiales de logística y me dejó de aparecer en mis páginas publicidad de libros que tanto me gustaban y me empezaron a vender bodegas camiones trailers el algoritmo de facebook prevé y con gran puntualidad lo que te interesa y eso te lo avienta como publicidad si porque una buena parte de de lo que hacemos decimos por el internet está siendo procesado claro y luego y confines vivamente comerciales si 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 no 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 y luego me dio por revisar unos mosaicos no tienes una idea te llenaron me llenaron de mosaicos de cerámica es decir antes yo leí el periódico y aparecían acá librillos y era muy bien porque pues ya sabía yo si había alguna novedad o algo así lo miraba de pasado y ahora me aparecen mosaicos entonces eso me obliga a tratar de ganarle a la máquina para que entienda que no me gustan los mosaicos y entonces tengo que abrir más páginas de libros para que entienda que no me tiene que mandar mosaicos sino me tiene que matar libros pero si da la actualidad que veo medicamentos para la garganta ya me fregué sí 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 me vuelvo estamos te acuerdas la frase un mundo nos vigila exacto pero no solo eso es un mundo que te obliga a ser unidimensional es decir no entienden que yo puedo tener un ratito de ver además de libros puedo ver un mosaico pero mi vida no son los mosaicos señora computadora son un arrebato o puedo ver tal cosa pero no es no es lo de siempre es un arrebato pero te van moldeando incluso alguna vez escuché un término que me pareció incluso más escalofriante que el experimento cuando dice que la máquina te vuelve persona ándale a ti o a mí o al que nos está viendo te vuelve persona cuando ya te adivina cuando ya sabe que quieres que necesitas y en ese momento te vuelves tan persona que todo lo que deseas será concebido pues mira ya o si no concebido pues al alcance de tu tarjeta pues José Luis yo no me he metido tan a fondo en el Facebook pero el Facebook te puede por el tipo de palabras que empleas en tus publicaciones descubrir el estado de ánimo ajá entonces si estás tristón te empieza a mostrar también lugares a donde te puedes ir a divertir y además te muestra los amigos que están cerca y disponibles y les muestra las mismas cosas para que te puedas encontrar con ellos en algún restaurante o en alguna cafetería o en algún lado o sea hay algo más raro ahí ya que está funcionando porque no solamente es la publicidad sino también ya ves que no siempre aparecen en las noticias de Facebook las mismas personas ni siquiera las que tú frecuentas sino que aparecen muy rara por algunas razones raras ciertas personas no son tan casualidad está calculado con decirte algo un día volteé a ver a una judía de muy buen ver y al otro día me empezaron a salir anuncios para estudiar hebreo no y yo no sé si la computadora sabe que yo tengo sueños malintencionados porque me sigue saliendo ese anuncio de aprender a aprender hebreo y eso está padrísimo ya le estoy poniendo paranoico no no pero es que ahorita esto que dices a mí me acaba de poner no paranoico pero me acaba de meter en un problema yo la red que más uso es Twitter y si me van cambiando las ofertas de noticias etc y hoy la que estaba permanecia y aparecía en el primer lugar y todo era el regreso de Mónica Lewinsky yo decía ¿qué tiene que ver Mónica Lewinsky con esto? y hoy en este momento he descifrado el algoritmo yo tenía me aparece Mónica Lewinsky porque me iba a encontrar hoy con Óscar de la Borbolla y Óscar de la Borbolla aunque ustedes no lo crean en el cuarto cuento de las vocales malditas presagió a Mónica Lewinsky los locos somos otro ahí ya lo estás encontrando un algoritmo muy raro a esto ese es el único algoritmo que se me ocurre pero si es un hecho la máquina te vuelve persona te identifica te construye sí 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 pues mira los problemas que salen de esto son problemas muy serios son problemas de ética hay imagínate una cosa que ya está por por volverse más o menos comercial que son los automóviles que no tienen chofer los automóviles que se manejan solos por más que hace poco tiempo chocó uno de estos iba un par de pobres personas ahí llevadas por su máquina inteligente y chocó y se murieron sí y salvo una gran polémica era de la marca esta Tesla que recuerda al gran científico ese que no le hicieron los honores que merecía en vida el problema es y aquí suponte tú que tú eres el programador del coche y ahí va el siguiente posible dilema si se cruza una persona por imprudencia delante del carro y el carro viene a 100 kilómetros de velocidad y la persona se cruza y está a 10 metros de distancia el carro el carro puede parar en seco pero si para en seco tu cerebro que anda flotando dentro de tu cráneo cuas 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 pega contra la pared interna del cráneo y te provoca una muerte instantánea si entonces si frena tan rápido te mueres pero si no frena lo mata ajá como programas el coche ah eso yo si lo sé a ver eso si lo sé eso si lo sé eso si lo sé lo aprendí esto me lo explicó una persona que sabe muchísimo de logística me decía que estos vehículos autónomos el problema para que funcionen es que no han circulado lo suficiente porque tienen que ir aprendiendo exacto entonces después de que hay muchos vehículos autónomos circulando y todos están subiendo la información de lo que está pasando es decir quién se cruza cuándo se cruza cada cuándo en qué esquina se cruzan más a lo baboso en dónde se pasan más los saltos etcétera el vehículo empieza a aprender todo eso y llegará el momento en que puede predecir casi si va a pasar un idiota ahí o no si es la esta es la calle de los idiotas esta es la calle donde aguas o es la avenida donde se pasan los saltos y empieza a aprender esto pero lo que a mí me parece fascinante es que no lo aprende inductivamente te digo es por 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 o sea no 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 la cantidad mientras más experiencias se van acumulando más posibilidades de combinación tiene por eso te digo que esto de las redes neuronales si puede llegar a provocar un salto cualitativo en que las decisiones con suficiente información no tengan alternativa porque con poca información la probabilidad de que eso sea lo mejor es baja pero con muchísima información es infalible es infalible ahora lo que me contaba esta persona es que para que esto funcione no nada más se necesitan los carros porque si estos carros fueran así y los sueltas hoy todos colapsan porque él me decía que justo esta cosa de la red G5 que le llaman tenía tenía ya tal velocidad que permitía que todos los carros estuvieran mandando su información la procesar en algún lugar de la galaxia no me vayas a preguntar dónde en Bombay acabo de inventar y te regresara entonces lo que tú necesitabas no sólo eran los carros autónomos sino una red mucho más veloz pero infinitamente más veloz con una capacidad de análisis brutal una cosa que le llamaban Big Data si mal no recuerdo y con esto ya circulaba todo y podría ser perfecto vamos me pone un ejemplo de lo que ocurre en una bodega en una bodega ya con todos estos sistemas podía prever qué va a faltar cuándo va a faltar cómo va a cambiar la demanda es decir ya no va a estar de moda el azul mamé sino amarillo canario y te lo avisaba entonces tú podías ir modelando toda la producción antes de que el mercado lo ha demandado y estar a tiempo y estar a tiempo es decir cuando la gente dice tengo ganas de ya vestirme azul mamé tú estás saliendo con la mercancía color azul mamé pues ese es el problema José Luis ese es el problema de 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 si si es cierto lo que te digo que la parte que estaba todavía reservada para nosotros era la decisión quien quien tome esas decisiones de producción quien tome la decisión de frenar pararse o empezar a bajar la velocidad por esas calles donde atraviesan idiotas regularmente regularmente o o irredentos o o o o tal vez demandar una mejora en el auto para que en caso absolutamente imposible improbable de que se cruce un idiota en lugar de embestirlo brincarlo claro pero te digo que mira está interesante el mundo que a lo mejor nos va a tocar verle eh los tobillos o la rodilla ajá porque ya está casi encima de nosotros sí sí pero mira aquí entre nos yo no quisiera verle ni el talón no 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 porque por lo menos hoy creo que si decido que me voy a dormir a las doce de la noche yo tomé la decisión por lo menos si me cené un pedazo de queso panela o un queso manchego o un queso oaxaca yo tomé la decisión y eso me da una tranquilidad que no tienes una idea bárbara me siento todopoderoso me siento todopoderoso es por lo menos de echarte a perder tu cena no el queso no lo del queso no por el amor de la humanidad si esto si esto que te estoy diciendo es cierto y no eres tú quien decide sino tu cerebro nada más nos estamos enterando que así sucedió siempre o sea que aunque te hubiera tocado ser contemporáneo de Sócrates como por cierto la otra vez te vi en una foto simpaticísima platicando con Sócrates si si te hubiera sido si te hubiera tocado ser contemporáneo de Sócrates habrías tenido la misma ilusión de que te ibas a comer tu queso de Oaxaca manchego o panela si el problema es enterarnos de lo que siempre ha pasado eso es feo mejor ya no nos enteremos de nada ya 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 hoy ya no nos debemos de enterar de nada quiero que me niego a enterarme de algo más porque si no me va a saber arrancio mi queso y no voy a tener argumentos para decirle a la pati oye si nos echamos un vinito con el queso porque me va a decir yo sabía siete minutos antes de que me ibas a llegar con la embajada de un vino ay mi querido José Luis oye pues ya para variar nos pasamos un rato pero no se cuento ya pero no importa ya estamos en un estado de cinismo tal que no importa ya 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 supongo que la gente nos dejó solos y ahorita es como como en el teatro ya nada más los grillos y una bola de esas de varitas del desierto que pasa esas esas cosas que vuelan en las calles del lejano oeste que bonitas son hermosas y te dan una idea de la que la desolación si existe y eso es lo que tengo a menos que me eche un farolazo con mi queso un panela no aquí nos dicen que todavía ochenta personas están conectadas santo dios un abrazote a ti órale y a las ochenta que aguantaron a las ochenta personas que nos han estado acompañando me parece ochenta y cuatro ya cayeron cuatro más no mejor huyamos antes de que se vayan y así los dejamos picados si dejemos los picados órale abrazote y nos vemos el próximo jueves cuídate mucho nos vemos el próximo jueves adiós adiós